Hola de nuevo amigos, el día de hoy conoceremos la historia de Crafty Corn y como ingresó a Poppy Playtime, así que vamos Y comenzamos Ay no, que es eso Es otro personaje amigos, no lo conocemos Crafty Corn le acaba de dar un golpe Lo está llamando Picasso No, acaso no recuerdas tu apodo, pequeño hijo Ay no Le acaba de decir hijo O sea que este personaje es el, es el papá, no Crafty Corn le dio un golpe ¿Por qué? ¿Crees que podrías aparecer así ahora después de dejarme en ese cofre? ¿Hace cuántos años me dejaste ahí? No, amigos, no puede ser Ha pasado mucho tiempo Encontré una nueva familia y un nuevo hogar Y apareció Catnab ¿Qué estás haciendo? Fuera de mi camino Catnab Hey cálmate, este personaje es tu padre A ver qué nos dice amigos No, escucha Quiero, quiero escucharte y que se vaya Está muy enojado Crafty Corn amigos Ahora Catnab le está preguntando Voy a hablar con Crafty Corn Veamos qué le dice Crafty Corn, ¿por qué estás tratando así a tu padre? Mira esto Catnab Son de mi infancia Cuando los mires entenderás ¿Qué es eso? No Son dibujos Le está contando su historia, miren Y regresamos en el tiempo Cuando era pequeño Era diferente Era de color blanco Los demás caballos Eran diferentes amigos Nací con esta cosa Su cuerno No Sus hermanos se lo molestaban amigos Bueno, no sé si serán sus hermanos Están en un establo Así que debe haber muchos animales Por favor No, ella no puede ser nuestra hermana No No la querían porque era diferente amigos Era difícil salir con Crafty Corn amigos Cuando querían jugar No No le daban la pelota Hey chicos ¿Puedo unirme? No Hay que A ver Le van a dar la pelota Y No Con que Se reventó la pelota Por su cuerno Esa era nuestra única pelota Pero fue un accidente No No puede ser amigos Están muy enojados Pero no era intención de Crafty Corn Incluso cuando dormían Me dejaban a un lado Tenía que buscar un pasatiempo Para Para perder Para perderme sola Así que me dedicaba A pintar Pintaba lo que deseaba Mi arte Era ilimitado Y era muy buena Ahí está su mamá Por favor hija Vete a acostar Ni siquiera la dejaban pintar amigos Hasta que un día El dueño El dueño Vendió el establo Miren No puede ser Con que Ese fue el motivo Por el que se separaron La granja Se puso en venta No No puede ser Todos estaban asustados Pero ¿Qué iba a hacer de nosotros? Tuve que hacer lo mejor Para la familia Ay ¿Qué está haciendo? Amigos Crafty Corn Hizo algo ¿Qué se le habrá ocurrido? Empezó a pintar Miren Y llegó el granjero Dios mío Esto es Increíble ¿Quién diría Que un pequeño pony Podría tener Tanto talento? Creo que no necesito Vender la La granja Después de todo Está bien No vendería la granja Porque voy a vender Ponis No Venderé un pony No amigos Creo que van a vender A castricorn Asustaste Al jefe Y ahora mira No Arruinaron sus dibujos Él es su papá Amigos Aquí todavía Eran caballos Normales No tenía idea De que mi papá Y mi hermano Tenían un truco Estamos a unas millas De irnos de la granja No La botaron Del camión Amigos Por favor No Con que ahí Se perdió Regresen No Me abandonaron En medio De la nada Desde ahí Tuve que ver Por mí misma No puede ser Y ahí fue Que empezó A pedir ayuda Miren Y lo encontraron Los trabajadores Del jefe Y se la llevaron Sin darme cuenta Me agarraron Y me trajeron Hasta la guardería De Poppy Playtime No Aquí la convirtieron Y así fue Como terminé Aquí Bueno Al menos Algo parecido Luego de eso Jamás pude perdonar A mi familia Por lo que me hicieron Catnap Le está diciendo Que eso es Feo Pero Debe pasar algo Amigos No puede vivir Enojado Todo el tiempo Ok Señor Craftycorn Mire Yo voy a estar cerca Así que vaya Y hable con ella ¿Qué quieres papá? No voy a hacerlo No te voy a perdonar Así nada más Por favor Craftycorn Ayúdame a encontrar A tu mamá ¿Qué? Ella está aquí Se debe haber perdido En algún lugar Uy no amigos Parece que la mamá De Craftycorn También está En este lugar Y nos está contando Lo que le pasó Luego de que se perdió Intentaron buscarla Quizás fue un accidente No la voy a abandonar Le está contando Al menos que Intentaron ir a buscarla Amigos Estábamos tan preocupados Que no podíamos dormir Luego de lo que ocurrió No Si se dieron cuenta No ¿Por qué lo hicieron? Cálmate Todavía tenemos que cuidar A los demás Iré tras ella Con que Ella también Se lanzó Amigos La mamá De Craftycorn También se lanzó Y fue en busca De ella Encontró Unas huellas Y empezó a seguirlas Y llegamos Hasta aquí Hasta la fábrica De Poppy Playtime Pero antes de encontrarte No Fue capturada Yo afortunadamente Escapé Pero no encontré A tu madre No Craftycorn Está diciendo Que tienen que encontrarla Si Si ya lo sé Por favor Ayúdame Tú conoces Este lugar Y amigos Así fue que Empezaron a buscar A la mamá De Craftycorn No Miren Ey Ahí está Mamá Me da mucho gusto Volver a verte Ha pasado mucho tiempo Pero tenemos que tener cuidado Hay guardias persiguiéndonos Ey Ya sé Miren ¿Qué se le habrá ocurrido? Ya están llegando Los guardias Y Craftycorn Estaba pintando ¿A dónde se fueron? No Ahí está Pintaron sus cuerpos Para camuflarse En la pared Y No No se metan Con mi familia Oh cariño Nunca quise dejarte Pasamos mucho tiempo Buscándote Por favor No te vuelvas a perder Y amigos Creo que De esta forma La familia de Craftycorn Se amistó de nuevo Y bueno amigos Si te ha gustado el video Por favor Dale like Y suscríbete Y nos vemos Hasta el próximo capítulo ¡Gracias!